y así le está diciendo bebecito a sus fanáticos monta que te queda que ya viene el estadio que tú dices hasta ahora mira ya está disponible los boletos para el concierto este 28 de diciembre en el pípulo estadio empezó con la banda completa así que lo escoge que asiento quieres si lo quieres cerca o lo quieres lejos hay caballero pero de verdad el muchacho tiene el ritmo el muchacho tiene su swing el muchacho se está tomando en serio su carrera o lo quieres arriba o lo quieres abajo o lo quieres con mesa o lo quieres parado pero este 28 de diciembre en el mundo va a ir pura estadio así que en mi perfil está el link de la entrada nos vamos a veras te pregunto yo que lo pregunto todo llenará un estadio en miami mismo yo no sé si aplaudirte o ofenderte yo te ofendería y te dijera lerdo adoquín mamueluco si tú crees que debe estar bebecito no puede llegar ese estadio para dios nada es imposible y todo es querer y proponérselo y estás muy equivocado no sólo la comunidad cubano escuchamos la música de bebecito el mundo entero escucha la música de bebecito sería esto muy más tuercio muy atontado si tú crees que ese niño no puede llenarlo en serio y si no lo llena créeme que casi lo va a llenar y te aplaudiría porque me parece que en el fondo te encanta bebecito y como estás tan orgulloso de ser el ser maligno que tú eres estás usando tu maldad para darle promoción a bebecito y para que llene el estadio también te aplaudiría porque la forma más irónica está juzlándote de tu hija de la diosa primero porque estás comparando a bebecito con la diosa bebecito salió hace poco como aquel que dice y de la nada y tiene un talento que dios se lo vendía talento que no tiene la diosa en los años que lleva de carrera musical te estás juzlando porque dice que hizo como que dice de todo para vender sus entradas y muchas entradas va a regalarla en cambio bebecito con la poca experiencia que tiene ha vendido ya muchas entradas va a venderla casi todas es más visualizo que la va a vender todas lo visualiza porque tengo el deseo de que nuestros cubanos salgan adelante y ese niño se merece ser más grande de lo que aún ya es aquí del concierto de este muchacho que acaba de llegar bebecito en el estadio caballero que yo lo veo pobrecito que él cree porque por entrar al estadio caminando llegar al terreno mirar con con ansias el espacio y grabarse un videíto ya él va a llenar 20 mil capacidades nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin un propósito al final envidiarán tus logros